de eso a recordarte, es que me gusta como besas con tu dedo. Muy bien, seguimos con desayunos informales, se lo adelantaba hoy al comienzo del programa que la cuenca de El Plata se está aprontando para retirar de servicio una grúa que data de los años 90 y que requiere un inédito procedimiento para quebrar esta estructura de gran dimensión y para conversar de esto estamos en contacto con el ingeniero Carlos Ramallón, gerente del departamento técnico de Catún, Natié, de allí de la terminal de la Cuenca del Plata que le agradecemos estos minutos con desayunos informales. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Escucho un poquito bajo. Bien, a ver si podemos solucionar el temita. ¿De sonido? ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora te escucho mejor. Buenísimo. Bueno, contanos de qué se trata este procedimiento inédito aquí en nuestro país. Bueno, ¿qué tal? Comenzamos con las obras. Hay parte de obras civiles y yo como encargado de mantenimiento tengo parte de obras de la maquinaria. Dentro del plan de trabajo está recambio de maquinaria. Entonces este procedimiento que vamos a hacer, que es inédito en el Uruguay, vamos a colapsar una grúa a pórtico de 850 toneladas. Nos va a llevar unos 20 días. Hace más de un mes que estamos trabajando en... pusimos todos los planos estructurales en un programa. Generamos un modelo matemático. Eso nos dio una simulación. Y bueno, primero vamos a sacar todos los contaminantes de la grúa, hidráulicos. Vamos a señalizar la zona. Vamos a generar una cama de arena de un metro de altura. Generaremos unos 8 cortes en las patas y en los tensores de la grúa para después, desde 200 metros, con unos cables de acero, vamos a generar la fuerza como para que la estructura quiebre y caiga en esa cama de arena que planificamos. Bien, Carlos, ¿qué es el colapso controlado y qué ventajas tiene este procedimiento? Bueno, primero, la rapidez del trabajo. No sé si recuerdan, la primer grúa a pórtico que tuvo el puerto de Montevideo, la Intaemar, la desarmamos con otro procedimiento que fue ir cortando desde arriba hacia abajo, que nos llevó más de dos o tres meses. Este procedimiento nos va a llevar unos 20 días entre que posicionamos la grúa y la tiramos abajo. Después sí viene la parte de corte, pero ya eso es fuera del muelle, por lo tanto podemos seguir trabajando sin entorpezar la operativa. Bien, hablabas de un gran colchón de arena. Contanos un poco más de qué se trata. ¿Cuántos camiones se necesitaron para, se van a necesitar para esto? Bueno, en camiones, estamos hablando de que van a ser cuatro días, son unos 3.000 metros cúbicos de arena y, bueno, tiene un diseño justamente con la estructura de la grúa. Básicamente va a llevar, nosotros vamos a delimitar un área de unos 100 metros por 200 y la grúa debe caer en ese sector. Por supuesto que la cama es mucho más chica, la grúa tiene 35 metros totalmente de ancho, así que vamos a generar la cama para que caiga ahí. En camiones todavía no lo tengo claro porque va a depender de los camiones que traigan. Bien, ¿cuánta gente trabaja y cuál es el tiempo que ustedes estiman que va a llevar todo el procedimiento? Bueno, el procedimiento ya arrancó hace un mes, ¿no? Porque hubo que hacer estudios, simulaciones en computadora. El trabajo realmente arranca, calculo que la semana que viene van a ser unos 20 días entre que posicionamos la grúa, retiramos todos los contaminantes hidráulicos, electrónicos, cables de electricidad, una cantidad de elementos que preferimos sacarlos antes. Vamos a desarmar el spreader de la grúa, que es la pieza que levanta los contenedores. Y bueno, por ejemplo, el armado de la cama son 4 días. En esos 20 días vamos a llegar al punto, uno o dos días antes, empezar a cortar para que el mismo día del colapso tenemos que terminar los cortes a cierta profundidad como para que después no perder días, sino que en ese mismo día colapsar la grúa. Bien, ¿y esta grúa va a ser sustituida por otra maquinaria? Sí, por supuesto. El plan de inversiones incluye traer varias grúas más que irán posicionadas en el muelle nuevo. Y a su vez, en la cantidad de años que nos lleve la construcción, ya también las propias grúas que hoy tenemos van a ir acercándose a su vida útil, el fin de la vida útil. Por lo tanto, también se va a sumar que vamos a tener que recambiar en un futuro, estamos hablando de 3, 4 años, vamos a tener que recambiar las con las cuales estamos trabajando hoy. Bien, ¿y estas nuevas maquinarias que llegan, qué ventajas tienen, qué beneficios tienen para el trabajo allí en la terminal? Bueno, en principio, la grúa que vamos a colapsar es una grúa de 850 toneladas que tiene un alcance de 15 contenedores en el barco. Está catalogada como post-Panamax y vamos a traer grúas super post-Panamax, como las que tenemos actualmente ZPMC trabajando. Pero vamos a traer grúas posiblemente alemanas, vamos a llegar a la fila 22 o más, porque todavía está por definirse el alcance. Y, bueno, obviamente tienen una mayor productividad, mayor velocidad de trabajo. Buenísimo. Bueno, por supuesto que quedamos todos impactados con este gran procedimiento que se está haciendo por primera vez aquí en nuestro país. Buen trabajo, después vamos a estar seguramente siguiendo de cerca cómo se desarrolla todo este procedimiento y le agradecemos estos minutos aquí en Desayunos Informales para contarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buena jornada.